Tienes ojos, pero no ves. Deberé morir. Por los Lin Kuei. Por los Shirai Raiju. Hasta la muerte. Raun. Hablaste del honor perdido de los Lin Kuei. Durante años pensé que culpabas injustamente a los Lin Kuei de la muerte de tu familia y tu clan. Pero los recuerdos conservados de Sektor me revelaron la verdad. Los Lin Kuei deben hacer honor a sus acuerdos, Sektor. El gran maestro dio a Shinnok su palabra. La moneda de Shinnok es la mentira, igual que la tuya. Hay deudas. Exterminé a Shirai Raiju como prometí. Hanzo Hasashi vive. Él es tu espectro, Scorpion. Creí a Scorpion con el alma de Hasashi después de que éste muriera. Juan, respetamos el acuerdo. La letra, no el espíritu. No se te debe nada. Harumi. Satoshi. Si hubiera conocido la complicidad de mi clan en la extinción de los Shirai Raiju, nuestra historia sería diferente. Maté a tu hermano porque creía que... Kwan Chi es responsable de la muerte de Bi Han. Sektor se equivocaba. Hay una deuda pendiente. Y Kwan Chi la saldará. Kwan Chi. 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 ¡Gracias!